¡Planet Wester! Muchos años haber pasado. Aquí es el último lugar donde ver a mi padre. Ser momento de atacar el anjefe. Solís estar por esconderse. Yo no mentir. Esta noche fumar pipa de paz en infierno indio. No queremos poner en riesgo a su gente. Este asunto es nuestro problema. Muchos años atrás. Esta ser ciudad vaquera. Hasta que Doctor Ennio construía robots. Y después robots matara a Doctor y atacar ciudad. Tengo un miedo. Ago. Tengo una cámara. Tengo dosis. Tengo dosis. Tengo dosis. ¿Podrá nuestra tripulación salir con vida de esta? Suscríbete a nuestro canal para descubrir sus nuevas aventuras.